¿Cuál es la tendencia de comedor en otoño? Tendencia de comedor en otoño. Esto que sí, porque va muy alineado con el tema anterior, porque seguimos como en la misma línea de donde se come o lo que se come. Ay, yo me antoje. Ahora quiero yo un hamburger. Buenas tardes, mis queridas. Hola, hermoso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos son? De treinta y cinco. Dios mío. ¿Qué tú me haces con todos esos años? No sé, y con las canas ya tampoco. Reparte un poco. Reparte un poco. No, yo los he recibido con bastante... Dime tú, no me ha mortificado yo que voy a cumplir ese sentido. Y gozo también. Sí, no, definitivamente estamos en el proceso de recuperación todavía un poquito por ahí. Todavía. Fue un mes bastante activo. Todavía, qué bueno, qué bueno. Germán Castro está con nosotras esta tarde y tocamos el tema del comedor. Claro. Seguimos en esa tendencia de los diseños de los espacios, de los apartamentos, de las casas. Como que antes la cocina estaba por un lado y ahora como que la cocina y el comedor están integrados porque es como un área muy social. Hay una tendencia bastante particular con relación al comedor y cómo opera en función a otras áreas. Y tiene mucho que ver con cómo ha crecido la ciudad o cómo ha crecido la sociedad, ¿no? A nivel constructivo. Antes los espacios disponían de más metrajes cuadrados. Ahora cada vez es menos metrajes cuadrados, más eficiencia en la distribución de los espacios. Por eso es que vemos que antes eran uno o dos apartamentos por piso y de repente ahora tenemos cinco. Entonces, esto ha llevado este formato constructivo que de hecho es muy europeo, donde las áreas todas coinciden en un mismo espacio. Es más frecuente. Por eso las cocinas son abiertas, los comedores son integrados y pocas veces tenemos áreas subdivididas. Siempre y cuando dentro del metraje de lo estándar, obviamente, hay un apartamento, una propiedad de doscientos cincuenta, trescientos metros cuadrados, tiene otra configuración. Pero sí, ahora el comedor, la cocina y la sala pasaron a ser de espacios subdivididos a espacios que conviven de manera conjunta. Y por eso es tan importante saber elegir cuál es el mobiliario ideal para hacer que esta múltiple función o estas variedades de funciones operen de manera fluida, ¿no? Y que un mobiliario no obstaculiza la función del otro espacio. Ok, ¿cómo hacer? Entonces, lo primero es que tenemos que considerar la compra de ese comedor en función a la forma del espacio per se. Sabemos que los comedores vienen cuadrados, redondos, ovalados y rectangulares. Cada uno tiene una particularidad diferente y se utiliza para un propósito de diseño diferente. Por ejemplo, los comedores rectangulares, que son quizás de los más conocidos, se usan mucho para espacios donde este mobiliario va a convivir con otros mobiliarios en proximidad. Porque si el espacio es largo, tú tienes la cantidad de comensales uno al lado de otro, pero al ser estrecha la mesa, te permite poder disponer en la parte posterior o lateral un mobiliario de apoyo que también puedas utilizar. Ok. Entonces, otra forma interesante por qué utilizar un comedor rectangular es porque tú puedes omitir o incluir asientos en los extremos sin que el mobiliario se vea incompleto. O sea, tú puedes tener un comedor de seis puestos, pero en esa mesa puedes adicionar dos puestos más en los extremos si quieres crecer el espacio porque eventualmente tienes más o menos invitados. Una pregunta, Germán. ¿Cómo se puede crecer ese espacio? Agregando en los extremos comensales, por ejemplo, tienes una mesa rectangular de dos metros, eso te da para colocar a tres personas en cada lateral, pero puedes de manera determinada poner o quitar los extremos si lo necesitas. Pregunta, señorito Germán, señorito de treinta y cinco años. Ay, señorito de treinta y cinco años. Tú sabes que ahora los constructores están cada vez haciendo más cajas de zapato para que la gente viva. Estuches. Exacto. Sí, señor Estuchitos. ¿Cuál es el comedor perfecto para esos espacios que están siendo tan microscópicos ahora mismo sin yo sentirme como que todos los muebles vienen para encima de mí? Claro. ¿Cuál sería el diseño perfecto para esos espacios? Para mí el comedor perfecto o uno de los que mejores se prestan para espacios reducidos sería el comedor redondo porque te permite tener una distribución muy orgánica alrededor de él. O sea, no te encuentras con puntas, con esquinas que te obstaculizan la circulación. Es ideal también para apartamentos donde hay niños porque es mucho más seguro el comedor. Y también algo particular es que te permite usar números impares. Ah, si tú puedes tener cinco. Por ejemplo, una mesa redonda tú la puedes tener de cinco, la puedes tener números pares de cuatro. Sin embargo, una mesa cuadrada, por ejemplo, como cada extremo es igual. Son cuatro. Tienen que ser cuatro, seis, ocho, diez, doce. O sea, tienen que ser múltiples. Por eso el comedor redondo yo creo que es ideal. Aparte de que también viene en diferentes formatos. Ahora, todos los espacios te permiten un comedor redondo. Va a depender mucho, volvemos a pensarlo, de la configuración del espacio. Pero creo que por lo compacto que es, es una de las que más fácil se puede adaptar a casi cualquier espacio. Y por ejemplo, un espacio que tenga paredes alargadas, que sea un poco más tipo pasillo, la construcción del espacio. ¿Cuál es el comedor ideal para ese espacio? Hay un formato que es muy interesante, poco usado en República Dominicana, que es cuando tú utilizas esa pared. O sea, te acercas la mesa a la pared y colocas un banco o un sofá. Es decir, que el comedor no solamente opera con sillas iguales, sino que tú tienes una banqueta. Eso lo vemos mucho en restaurantes. Ese concepto de booth o mueble continuo puede ser una muy buena solución para espacios donde son muy estrechos, que no disponen de un área donde puedas circular alrededor del mobiliario, y que también te permite colocar una gran cantidad de personas adicionadas o en proximidad a la pared. O sea, eso puede ser bastante interesante. Sí, bueno, pero tenemos que verlo en función... Pero tampoco es como que tú tienes a tanta gente en tu casa todo el tiempo. Sí, a mí me gusta mucho este formato también, es que le puede dar una intención diferente a la decoración. De repente eso puede ser un espacio para tomar café, pero puede ser un comedor, pero puede ser un espacio de trabajo. Porque la configuración no la identificas como un comedor per se, sino como un área compuesta por diferentes tipos de mobiliario y resulta bastante interesante. Otra de las cosas que me gustaría también tocar el tema aquí es cuáles son las tendencias, hablando de tendencias de los comedores. Señores, la madera ha venido a sustituir el vidrio y el metal. O sea, cada vez más vamos a ver en tiendas por firmas internacionales, firmas de fabricación local también, que apuestan mucho al concepto de madera vista. Que se note la veta de la madera, mesas con topes de madera. Y esto le da también una intención bastante distinta a la decoración, porque la hace más cálida, la hace más acogedora. Y realmente, dependiendo del material que se utilice para la fabricación de esa mesa, pueden llegar a ser incluso más resistentes. Ok, qué interesante. Y hasta más segura. Hasta más segura, sobre todo hablando por el tema del cristal, por ejemplo. Lo mismo pasa con las sillas. Y yo siempre recomiendo, cuando van a utilizar un comedor con mucha presencia de madera, lo ideal es buscar sillas tapizadas que sean de color neutral, obviamente, para que la belleza de la madera, pues, se luzca. Preferiblemente en colores claros. Recuerden que parte de las tendencias también que apunta al uso de la madera es que se ha aclarado mucho el concepto de la madera. Ya no se está usando tanto las maderas rojizas u oscuras, estamos más en las maderas miel o rubias. Ok. Otra cosa, ¿la pajilla se queda, vuelve, se va? La pajilla va a ser un elemento que va a ir y volver porque es algo que es una tendencia. Yo creo que para el concepto de isla que nosotros tenemos siempre va a ser bien recibido. Se puede quedar, se puede reutilizar, llegará un momento donde, como todo, la gente ya lo verá muy usado y querrá otras alternativas. Pero tengo la total certeza de que si pasa de moda, eventualmente volverá. Porque es una de las cosas que van y vienen como quizás el vélvete en su momento, el terciopel en su momento. O quizás como otras cosas o tendencias que con frecuencia la gente deja o retoma. Yo honestamente soy amante. O sea, yo siempre he dicho que creo que es un contraste demasiado extraño el ser isla y querer aparentar ser metrópolis en tema de diseño. Y hasta en la forma en que nos vestimos. Y somos un país tan caliente y que tenemos un abril, o sea, el sol es tan brillante. Aquí no se usa ni colores ni textura que vayan más acorde a la isla en que vivimos. Sí, lo hablamos en el programa anterior que hablamos de verano en la isla y el concepto de cómo realmente un clima como el de nosotros debería ser un poco más coherente con el tema de los materiales, con el tema de los colores. No podemos olvidarnos de dónde estamos. Nuestro clima es muy variable. Hoy amaneció lloviendo, pero aquí el 90% del tiempo es un espacio caluroso. El solazo. Entonces, tenemos que ser un poco más coherentes con el tema de lo que seleccionamos para nuestros hogares basado en el clima que tenemos. ¿Y de accesorios y complementos? Sí. Ah, bueno, algo que me encantaría destacar con relación a las proporciones de los accesorios en los comedores rectangulares. El mínimo de un espacio de ancho de una mesa de comedor debe de ser 70 centímetros. Señores, recordemos que usted va a poner un plato frente a otro plato, porque estás viéndote con una persona de frente. No podemos llenar de complementos la mesa que no nos permitan usarla para el propósito que está hecha. Que a uno le dé pereza quitar todos los corotos, como quien dice. Las mesas cuadradas ya son un poco más flexibles porque generan más distancia entre los comensales, te permite más área en el centro para poder colocar lo que quieras. Pero siempre, siempre que utilicen elementos decorativos, piensen que sean, por lo general, únicos, es decir, una sola pieza y que sea de fácil movilidad para que esto sea funcional. Ay, señor, no vaya por una pieza de mármola. Ponemos camino, no ponemos camino. Los caminos van a depender. ¿Se pusieron de moda los manteles o no se van a usar los manteles? Estas han venido a sustituir un poco el tema de la mantelería. Ya yo no le quito mérito a quienes todavía lo utilizan. Creo que es algo que te ayuda con el tema de la limpieza también. Pero definitivamente ya el tema de las mesas muy lindas, vistas, han venido también a sustituir lo que es el tema de los manteles. Además, la funcionalidad. Sobre todo esa parte de la funcionalidad. No, y por eso es que decía que también es práctico esta tendencia, porque una mesa de cristal, aunque supuestamente es más fácil de limpiar, todos los dedos se marcan, es todo un proceso. Entonces, quizá tener un mantelito de vez en cuando no hace daño. Pregúntamelo a mí. Pregúntamelo a mí. La dificultad para limpiar un cristal. Sí, sí, es un tema. Es todo un tema. Para limpiar un cristal. Es todo un tema. Aparte de que tiene que ser necesariamente cristal templado por un tema de seguridad. De seguridad, claro. Que en caso de que se rompa. Bordes redondos también por los niños. Para que no los sincronice la frente. Por eso hablamos de la practicidad de los comedores redondos. Es decir, es todo un expediente. Yo creo que seleccionar un comedor es más complejo de lo que parece y debería de prestarse más atención a la utilidad del área que a la estética. Elementos oscuros o claros a la hora de elegir las piezas en Germán. Dependiendo. Usted puede tener una base de mesa oscura con sillas que sean un poco más claras. Todo va a depender del estilo de la decoración. De todas formas, yo les voy a compartir como de costumbre en mis redes sociales, arroba Germán CJ, una guía ilustrada de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Para que le pongan nombre, color y forma a eso que hemos estado hablando. Igual van a estar arriba en las redes de Solo para Mujeres y a todo el que ve nuestro contenido por YouTube. En el día de hoy estuvimos compartiéndolo también por ahí. A ustedes las gracias por la invitación. Feliz cumpleaños otra vez. Gracias, Rigi, gracias Joao, gracias Germán. Gracias a ustedes que nos acompañaron en la tarde de hoy, esta tarde lluviosa. Les pedimos que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. No sé si vienen. Bueno, sí, lo va a hacer Ivonne hoy. Ivonne nada más lo va a hacer. Nos juntamos con ustedes mañana. Gracias. 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 Gracias.